...de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, 114 al partado de la Constitución Política del Estado Unido y Centro de Oaxaca, 13, 18, 22, 1, 26 de la cuarta décima cuarta y 263 de la Constitución Política y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para el día de hoy, jueves, 11 de junio de 2015, se convocó al Honorable Consejo General de Institutos Electoral y de Participación Ciudadana, Organizó un grupo local electoral de la Constitución de Oaxaca, agente de celebrar un sesión especial y con fundamento a los respuestos por el artículo 94 para su tercera de Código de la Materia, procedo en el carácter de secretario de este órgano colegiado para salirte a la asistencia. Consejero presidente, maestro invitado. Gracias. 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 por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido del Trabajo Ingeniero David Juárez López, por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Moisés Molina Reyes, y por el Partido Movimiento Ciudadanos, licenciada en Agarro Ramírez Pastrana, por el Partido Unidad Popular, licenciado Jesús Molás Colón, por el Partido Nueva Alianza, licenciado Jesús Alberto Salvatos Ramírez, por el Partido Socialdemócrata de Guamaca, el diputado Manuel Teres Morales, por el Partido Morena Ciudadanos Ernesto Gutiérrez Pastranael, por el Partido Humanista Ingeniero Isidro Hernández Cruz, y por el Partido de Encuentro Social Arquitecto Ramiro Gabriel León Ramírez, señor Presidente, esta Secretaría se permite declarar el presidente del Congreso de México. Gracias, Secretario. Señoras y señores consejeras, señores consejeros electorales, señores representantes de los partidos políticos, habiéndose declarando la exigencia de coro legal, siendo las 18 horas con 10 minutos, volvía a jueves 11 de junio en el presente, se instala la presión de sesión especial, y se solicita al secretario, se siente poner en consideración este honorable proyecto del proyecto de orden del ECO. Con su solicitación, señor Presidente, como proyecto de orden del día tenemos 1. Lectura, análisis y aprobación de su caso del proyecto de acuerdo IFC-CLEO-SNI-2-2015, por el que se califica y declara la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del Estado de Cójata, que electoralmente se arricen por sistemas normativos internos. 2. Lectura, análisis y aprobación de su caso del proyecto de acuerdo IFC-CLEO-CLEO-SNI-3-2015, respecto de la elección extraordinaria de constitucionales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago, Camotán, que electoralmente se arricen por sistemas normativos internos, incluyendo a la violencia de escala por el Tribunal Estatal Electoral del Tribunal Judicial de Oaxaca, desde el expediente número JMI-58-2014, y sus acumulados JNI-59-2014, JNI-92-2014, y JNI-63-2014. Gracias, secretario. Señoras y señores, está a su consideración, ¿no es bien? ¿Cómo lo tendría? ¿Alguien existe alguna observación? Señor secretario, ¿no es la votación? ¿No es la votación? Le solicito anteriormente que se estima a manifestar la votación de la juventud. Señor presidente, ¿no es la votación? Hay un informe que el orden de la juventud. El orden de la juventud ha sido aprobado por la unidad de votos. Gracias, secretario. 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 celebradas bajo sistemas formativos internos en los municipios de coordinación de las relaciones. Del Distrito Electoral Tercero, los municipios de Natividad con fecha de asamblea del 19 de abril de 2015, Nuevo Luchiafán con fecha de asamblea del 29 de septiembre de 2013 y 25 de enero de 2015, San Juan Evangelista Analco con fecha de asamblea del 2 de junio de 2013, San Miguel Amatlán con fecha de asamblea del 8 de septiembre de 2013, San Miguel de Otao con fecha de asamblea del 24 de julio de 2013, San Pablo Maguitianguis con fecha de asamblea del 8 de septiembre de 2013, San Pedro Yaneri con fecha de asamblea del 19 de mayo de 2013, Santa María Llavesía con fecha de asamblea del 27 de octubre de 2013, Santiago Chiaquí con fecha de asamblea del 6 de octubre de 2013, San Antonio Acutla con fecha de asamblea del 15 de marzo de 2015, San Cristóbal Xochitlahuaca con fecha de asamblea del 20 de octubre de 2013, San Miguel Tulancismo con fecha de asamblea del 22 de marzo de 2015, San Pedro Nopala con fecha de asamblea del 22 de abril de 2015, Santa Magdalena Jicotlano con fecha de asamblea del 12 de abril de 2015, San Diego de Tertlapa con fecha de asamblea del 1 de noviembre de 2014, y San Juan Comaltepec con fecha de asamblea del 18 de septiembre de 2013. Segundo, expidanse las costantes de mayoría a los locales electos en los municipios a que se refiere el punto de acuerdo de antecedentes. Tercero, en los términos expuestos en el considerando número 7 del presente acuerdo, se hace una atenta recomendación a las autoridades electas de los municipios de la ciudad de Nuevo Sofiapan, San Miguel Amazlán, San Miguel de Otao, San Pablo Martín Pláñez, San Pedro de Aneri, Santa María Llavesía, Santiago Uquiacuí, San Cristóbal Tuchis Lahuaca, San Miguel Tulancismo, San Pedro Nopala, San Santiago de Tertlapa y San Juan Comaltepec, para que incorporen la perspectiva de género en sus acciones que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, se lleven a cabo para la renovación de sus próximas autoridades municipales, a fin de garantizar el derecho de acceso a cargo de elección popular en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de género, solicitando para dar efecto el apoyo y colaboración de la Secretaría de las Autoras de Chile. Cuarto, en los términos expuestos en el considerando número 7 del presente acuerdo, se hace una atenta recomendación a las autoridades electas de los municipios de San Juan de Marqu Lambrinista, Arnalco, San Antonio Acutla y Santa Magdalena, Chicotlán, para que continúen con la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones que en el ámbito de competencia y atribuciones lleven a cabo para la renovación de las próximas autoridades municipales a fin de que en futuras elecciones puedan llegar a alcanzar la igualdad de género solicitando para dar efecto de la publico elaboración de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Quinto, publica el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por los artículos 15, parámetros y 34, versión decimosegunda del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca para los efectos regales pertinentes, para lo cual se expiere publicado el presente acuerdo. Asimismo, háganle el conocimiento público en la página que tiene este orden administrativo electoral en Internet. Notifiquen el presente acuerdo por oficio al honorable Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos regales pertinentes. Así lo resaltaron las consejeras y los cochejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca de la sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca el día 11 de junio de 2015 ante el secretario general, quien da fe, consejero presidente, Gustavo Miguel de Cuenonáquera, secretario Francisco Javier Osorio Oro. Gracias, secretario. ¿Está a su consideración en el proyecto objetivo? Gracias, presidente. Muy buenas tardes, consejeras, consejeros, y los escenarios de este instituto, de comunicación y público en general que nos acompaña. Es muy importante señalar en este acuerdo que se somete a consideración que es el primero en este año en el cual vamos a validar elecciones ordinarias en municipios que renuevan a sus autoridades y que tienen régimen de año y medio y de un año. En este acuerdo se somete obviamente los que estarían en funciones el próximo 1 de julio, que es decir, son municipios que se fijan por año y medio de naciones de cargo. Respecto al acuerdo, me parece muy acertada la recomendación que se hace, como ya este consejo lo ha hecho en otras ocasiones, respecto a la inclusión de las mujeres en la participación efectiva en los procesos electorales. Nada más quisiera hacer unas autorizaciones, principalmente en lo que corresponde al punto de acuerdo número 4, donde hace referencia al considerando número 7. En este considerando número 7, que está en la página 44, se habla que conforme a lo dispuesto por los artículos 14, fracción tercera y 255 párrafos 2 y 7 del Código de Administración de Comunistas y Consejeros Electorales para el Estado de Oaxaca, se encuentra a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, no hay que perder de vista que a partir del 22 de mayo de 2015 entra o se publica el decreto por el cual entra en vigor la modificación que se hace a la fracción tercera del apartado A del artículo segundo constitucional que en términos muy generales habla precisamente sobre la garantía de las comunidades indígenas de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades. Sin embargo, aquí se hace una adecuación o una reforma en donde se garantiza que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Es decir, aquí a partir de esta reforma estamos hablando ya de una participación más efectiva, de una herramienta, de un marco legal a partir de la máxima carta de nuestro país. Fija ya una herramienta para que nosotros también podamos comenzar, así como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a emitir estas recomendaciones ya no nada más en un marco del código de instituciones políticas, sino trascender hacia también tener como herramienta esta modificación, este decreto que entró en vigor el mes pasado y que también sirve para poder encauzar y encaminar las acciones que este instituto pueda realizar para la igualdad de género. Si bien es cierto que ya hemos hablado también en esta mesa sobre los preceptos que implican esta modificación o adecuación, no está por demás mencionar que esta modificación o esta herramienta que nos da la reforma constitucional también implica un reto no menor, puesto que estas recomendaciones que emite la autoridad administrativa, está claro que si bien ya se enmarcarían dentro de esta herramienta principal como es la reforma en cita, debemos traducir esto de manera gradual. No podemos hacerlo tampoco de manera tajante, ya que como también se ha mencionado en muchas ocasiones, esto implicaría en muchos casos hasta la conclusión de los municipios por sistemas normativos internos, puesto que tienen una complejidad totalmente distinta a la de aquellos municipios que se rigen por partidos políticos. Ha sido criterio reiterado también de los tribunales que se debe garantizar la participación política de las mujeres de manera efectiva. Sin embargo, también ha sido criterio de que ninguna comunidad indígena puede establecer en su derecho, en su normatividad interna, prácticas que discriminen este acceso de las mujeres sin condiciones de igualdad, puesto que los mismos tribunales han señalado que serían contrarias a lo que ellos llaman el bloque de constitucionalidad, que es la constitución y los tratados internacionales. Pero, nuevamente pongo sobre la mesa que no debemos perder de vista este reto mayúsculo, puesto que también atraviesa por un tema de construcciones culturales y sociales, en el que además se tiene que ver también claramente que implicaría una adecuación a su sistema normativo interno, y por lo tanto también es deber a nosotros no perder de vista que se deben de establecer los mecanismos o los medios necesarios a fin de que las mujeres sí participen, obviamente, con el voto activo y pasivo, pero de una manera gradual como ya lo había comentado hace un momento. Por lo tanto, no obstante, a partir de esas acciones que se hacen como en este acuerdo de recomendar a las autoridades que entrarán en funciones para que también adecúen su sistema o hagan los trabajos necesarios para que junto con la dirección ejecutiva del sistema normativo se pueda alcanzar esta igualdad de género, es necesario que nosotros para continuar con la garantía, para respetar los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna y más aún con esta reforma de la que he hecho mención, necesitamos también trascender o transitar hacia un acceso material y sustantivo de la mujer en el desempeño de sus cargos de decisión popular. Por lo tanto, mi petición expresa, Presidente, Consejeros, es que se someta a consideración agregar en ese considerando número 7 respecto a la reforma constitucional del 22 de mayo de 2015 respecto al artículo 2 de la Carta Magna. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Consejero. Gracias. 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 Bueno, a diferencia del acuerdo que sometimos en anterioridad, en el que comentaba que se trataba de los primeros municipios que este consejo calificaba que celebraban elección ordinaria y que renovarían sus autoridades este próximo 1 de julio por ese su régimen de año y medio, en el acuerdo que se somete a consideración estamos hablando de un municipio que se rige tradicionalmente por un año nada más, sin embargo se trata de una elección extraordinaria. Gracias. Rápidamente, nada más es, obviamente por la característica de lo que menciono, tratar de ser una elección extraordinaria, esto llevó en una serie de mesas de trabajo, de mesas de mediación, que en un momento de este proceso tuvo también una complicación bastante fuerte en la que funcionarios de este instituto, propiamente de la dirección de sistemas normativos internos estuvieron retenidos en una comunidad perteneciente a este municipio. El llamado, más que nada, es para que se privilegien en elecciones tan ordinarias, pero principalmente extraordinarias, que revisten esta complejidad y este escenario de controversia, para que se interponga siempre el diálogo por encima de cualquier acto de presión que se quiera ejercer hacia los propios actores o hacia esta autoridad administrativa electoral, ya que sin duda el diálogo y la generación de acuerdos entre las propias comunidades son las que nos llevarán a mejores términos, tanto en sus procesos de mediación como en su realización de sus elecciones extraordinarias en un marco de paz. Por lo tanto, reitero ese llamado para que esos municipios como el que en este momento se pongan en consideración, y los que todavía están en este proceso tanto de mediación como de sacar su proceso extraordinario, siempre se privilegien por encima de cualquier otro acto de violencia el diálogo y la mediación. Por eso también desde esta mesa hago un particular reconocimiento a la dirección de sistemas normativos internos por todo el trabajo que ha desempeñado en este municipio como en los que todavía tienen atención y por supuesto también hay llamados para que los esfuerzos que se están realizando se redoblen y podamos tener elecciones extraordinarias, les decía, en un marco de completa tranquilidad y paz. Por supuesto, los habitantes de estos municipios cuenten con autoridades legítimamente electas y que no se viole su derecho de voto activo y paz. En segundo lugar, presidente, también en este municipio hay otra característica que también se diferencia de los anteriores municipios en los que se les hizo la recomendación. Aquí sí, la regidora de la ciudad es una mujer, Claudia Chávez Aparicio. Sin embargo, en este mismo marco de lo que planteé en el acuerdo anterior, considero que debemos hacer una recomendación en términos de que las autoridades que entrarán en funciones continúen con esta incorporación de perspectiva de género y no pueda prestarse también a que haya un retroceso en los subsecuentes. Es decir, si aquí ya se logró la incorporación de una mujer en el cabildo, que en sus acciones que vienen también puedan incorporar esta perspectiva de género y que dentro de sus atribuciones y competencias puedan, para la renovación de sus futuras autoridades, continuar con esta incorporación de género en los cabildos que resulten electos. Por lo tanto, también solicitaría que se agregue ya sea otro, tendría que ser otro punto de acuerdo en el cual se le tendría que hacer la recomendación para que continúen con la incorporación de perspectiva de género en sus acciones y en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a cabo la renovación de sus próximas autoridades municipales o para que en las futuras elecciones se pueda alcanzar la igualdad de género. Es decir, tampoco nos ponemos una camisa de fuerza o queremos que este instituto tenga una camisa de fuerza de lograr de buenas a primeras, como les comentaba hace un momento, de una manera tajante, una igualdad de género, pero sí que se continúe para que en un futuro se pueda alcanzar esta igualdad de género. Es decir, estamos hablando de un cabildo integrado por ocho concejales. Lo ideal ahorita es que tiene uno, esperemos que en la próxima elección sean dos y así sucesivamente hasta alcanzar la igualdad de género. Responde, señor presidente, le solicitaría que se someta una consideración y propuesta de hacer ese agregado en el acuerdo que se somete a consideración. Gracias. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más? ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Si no hay nadie más, señor secretario, por favor, someta la consideración de la propuesta realizada por el consejero Uribe. Por su pregunta, señor presidente, consejeras y consejeros electorales. En votación económica, se somete a su consideración la propuesta efectuada por el consejero Uribe. En relación a la propuesta de inclusión de un acto a un conjunto de un último que se convierte en la serie considerativa dentro de este proyecto de acuerdo. Para efectuar una certa recomendación a las autoridades directas a fin de que continúen con la incorporación de la perspectiva de género en la renovación de sus autoridades municipales para que en un futuro se pueda alcanzar la igualdad de género en sus autoridades selectas. Por lo que le solicito atentamente que destaque una afirmativa que se sirva manifestando y levantando la mano. Muchas gracias. Señor presidente, esta secretaría le informa que la propuesta efectuada por el consejero Uribe Tres García, a fin de que se incorpore la recomendación para que continúe con la incorporación de la perspectiva de género en la integración del ayuntamiento, licenciado Camila, ha sido aprobada por unanimidad de votación. Gracias, señor Tarek. Por las adecuaciones realizadas, ¿no es su neta de consideración? En su autorización, señor presidente, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si es de aprobarse con las modificaciones efectuadas del proyecto de acuerdo IEPC-Democleo-PC-ICNI-3-2015 respecto de la elección extraordinaria de consejales al ayuntamiento celebrada en el municipio de Santiago, Camoclán, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JMI-58- 2014 y sus acumulados JNI-56-2014, JNI-62-2014 y JNI-63-2014. Por lo que les solicito atentamente, se sirva a manifestar el sentido de su voz. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marofía, por favor. Consejero electoral, maestro Gilberto Salmén, a favor. Consejera electoral, licenciada Fleta de Nuestros Presentes. Consejera electoral, maestra Norahíla Uribe Alejandro. Consejera electoral, maestra Elizabeth Montista Velasco. Consejero electoral, licenciada Fleta de Nuestros Presentes, a favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Miguel de César Marías. De acuerdo. Señor presidente, esta secretaría se permite... ...de declarar que con las adecuaciones y adicciones aprobadas, el proyecto de acuerdo IEP, señó, no, 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 no. Respecto de la elección mínima de la Constitución 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 de San Diego Camoza, electoralmente establece, por sistemas normativos internos, el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Hospital Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JNI de agosto 58-2014, y sus acumulados JNI de agosto 56-2014, JNI-62-2014 y JNI-62-2014 ha sido aprobado por unanimidad de votar. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotados por el orden del día, y siendo las 18 horas con 40 minutos, muchas gracias a todos los que se han presentado en la presentación. Muchas gracias.